Música Música Estamos desde las seis y media de la tarde No me lo soy artista pero soy aficionado Me gusta cantarle Viendo toda la Semana Santa Y ahora toda la madrugada Y ahora ya la última Yo llevo tres años con este cantándole Yo le canto a la Plaza de la Arena, a la Calle Larga Y ahora le voy a cantar a la Puerta A ver Música 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 Música